El Consejo Nacional Electoral continúa con la entrega de credenciales en todo el país. Este 12 de mayo la jornada se cumplió en la provincia de Chimborazo, donde 293 autoridades electas recibieron las credenciales por parte de las autoridades de la delegación y la Junta Provincial Electoral. En Chimborazo se eligió un prefecto y una viceprefecta, 10 alcaldes, 36 concejales urbanos, 20 concejales rurales y 225 vocales de las juntas parroquiales rurales, quienes iniciarán sus funciones a partir del 15 de mayo. Además, en este evento se realizó un reconocimiento a los integrantes de la Mesa Nacional de Seguridad por su cooperación durante el desarrollo del proceso de elecciones 2019. De esta manera, el CNE cumple con lo establecido en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.